Música Adoro la miel no azúcar De tu oscilante y fugaz boca Tu voz es sexy en mi luna agrietada Y tus modales de guerrilla en la cama Desafordida sin color De tu caricia amplia el color perdida Con tu sonrisa endemoniada No sé qué voz vendrá sed Tú, Dujas, Dujas, Dujas De tu sonrisa endemoniada Animado en fin Será así el amor Armaré un cielo para nosotros Si me das tu adiós Viviré en este infierno lo peor Deseo a tus abrazos como el fuego En una noche solitaria de invierno Dígame los besos estacionales Que sintonizan los estados de mi corazón Amor Amor, no sé, nos duoda ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!